Los campos en concreto del Giloca turolense, porque están en plena campaña de la Zafrán, un producto muy cotizado en la cocina, y queremos asomarnos para ver qué tal va, para tomar el pulso a dicha campaña. Pilar. Sí, aquí este fin de semana en el Giloca van a tener otros quehaceres, y es que ha arrancado esa recolección de la Zafrán con mucha fuerza, con mucha flor en el campo, aunque ha habido días, como por ejemplo hoy, en el que se ha parado un poco, entendemos, José Ramón, que por la climatología, y lo único que se ha podido coger es esta cesta que tenemos aquí. Pues sí, hoy ha pegado un parón de golpe y porrazo, y esto lo achacamos a un cambio de tiempo brusco, porque no había hecho el frío que ha hecho hoy por la mañana estos días atrás. Entonces, lo que estaba siendo una cosecha muy buena, porque llevamos desde el día 14 recogiendo muy bien, hoy se ha pegado un frenazo en seco. Venimos de dos días, o sea, de dos años, de dos cosechas muy malas por la sequía, pero esta genera buenas expectativas. ¿A cuántos kilos por hectárea se podría llegar en una temporada como esta? Pues nuestra previsión es de 5 kilos por hectárea, que no es una cosecha muy buena, porque se deberían de recoger por hectárea entre 10 y 12 kilos, pero ya viendo los últimos años nos daríamos con... bueno, nuestra previsión sería aceptable alcanzando esta cantidad. ¿Cómo va a influir esta buena cosecha que se prevé en los precios de la zafra? Pues arrastrando los dos años tan malos que hemos tenido, ya el precio incrementó, se ha ido incrementando, y este año esperamos que haya un muy buen precio también para el productor en campo, porque hay que amortizar los gastos de todo el año, aunque sea menor la cosecha, pero hay que hacer las explotaciones rentables. Y para el cliente final, pues en nuestro caso que hacemos todo el proceso integral, vamos a mantenerlo sin subidas para que tengan un precio aceptable y justo en el mercado. ¿Cuánto pagaría el cliente final por un gramo de azafrán? Pues estamos hablando entre 9 y 10 euros. Sacaremos a final de cosecha los gastos que ha habido para sacar el precio final, pero entre 9 y 10 euros estará seguro. Hay que decir que, bueno, aprovechando que tenemos aquí estas flores, de cada flor solo se extraen tres hebras, estas que vemos de color rojo, de azafrán. Es un trabajo completamente artesanal, que en el caso de José Ramón, bueno, su empresa es totalmente familiar. Cuesta también encontrar trabajadores que puedan acudir al campo, ¿no?, a recolectar esta flor. Sí, hoy en día es muy difícil encontrar gente que pueda trabajar durante 15 o 20 días solamente o porque tienen otra ocupación o porque no les interesa. O sea, donde otros años no ha habido problema en encontrar mano de obra, este año y los dos que arrastramos anteriores, está siendo algo utópico, muy difícil, muy difícil. Bueno, pues habrá que esperar cómo avanza la climatología en estos próximos días. Una cosecha que dura en torno a 15, 20 días, como nos decía, recolectarán 5 kilos por hectárea, que no es una mala cifra y que quizás les permita recuperar clientes en el extranjero, como Francia, Bélgica, que aprecian mucho el azafrán español y particularmente el del Giloca. Gracias, Pilar. Sin duda es uno de nuestros productos gastronómicos estrella y que más aporta también a los platos y que especialmente se sitúa, como hemos visto, en la comarca de Giloca, en la provincia de Teruel, en esa empresa familiar y en otras, donde producen en torno a 5, en este caso a 5 kilogramos por hectárea. Eso sería la cosecha ideal, que es la que estiman para este año. Vienen de dos años muy malos en los que han obtenido entre 2 y 3 kilos por hectárea. ¿Y cuál es el precio que alcanza? Pues bien, alrededor de los 12.000 y los 15.000 euros el kilo de azafrán, pero en este caso el gramo se situaría entre los 12 y los 15 en el caso de azafrán ecológico. Claro, dirán, la proporción, y es que se necesita muy poquito azafrán para muchas raciones de comida. En este caso, un gramo de azafrán lo necesitaríamos para 50 raciones, es decir, que con muy poquita cantidad de producto obtenemos grandes resultados. Seguro que lo habrán aplicado en algún caso en alguno de los platos de la cocina nuestros colaboradores, Miriam. Gracias, Miriam. Vamos con Antonio, que a veces es un poco hombre de campo. Sí, sí, sí. ¿No? Como hemos comprobado. Estamos hablando con Juan, precisamente, de que ambos somos unos apasionados de poner azafrán a la paella. Él le pone más que yo, porque le gusta un sabor más intenso. Pero cocináis ambos. No, no, por supuesto. Ah, vale, vale, importante. Muchos os ríos. En la tele no se miente. O sea, es verdad. Es que cocinamos muy bien. Vale, vale, vale. Que no es lo mismo, principalmente paellas y migas. Son mis dos grandes especialidades. A las migas no le pongo azafrán. En cambio, Juan, luego, no lo sé si le pone a las migas. Pero, hombre, todo lo que tenga que ver con vertebral el territorio, gracias al cultivo, en este caso, del azafrán, muy localizado en el Bajo Aragón, sorprendiendo las magnitudes que nos comentaba la compañera, ¿no? De 12.000 euros el kilo que cuesta y parece ser que es muy laborioso de recoger, pues, bueno, todo lo que sea favorecer la economía rural de Aragón, pues, por supuesto, bienvenida sea. Y te van a invitar a la pera limonera, que lo sepas. Ah, muy bien. Vamos, seguramente, después de ser como experto en la azafrán. Me ayudará, Juan. Iremos juntos, pareja. No, es que me recuerda también el caso de la azafrán al caso de la trufa en la comarca de la Jacetania, que hace 20 años aproximadamente. También dos familias comenzaron a cultivar un producto que requiere mucha paciencia, mucha inversión. Pasaron ocho años hasta que tuvieron la primera cosecha. Fue un esfuerzo ingente y, sobre todo, invertir dinero y fe en algo que era en aquel momento muy exótico en la comarca. Y en estos momentos la Jacetania es uno de los grandes exportadores de trufa de Aragón y de España. Y el fenómeno de la azafrán en la comarca de Jiloca me recuerda mucho al de la trufa. Son productos, materias primas que surgen en lugares muy concretos, que requieren de importantes inversiones, de infraestructura y de paciencia. En un tiempo en el que, y tú lo sabes mejor que nadie, que los negocios, que cualquier plan de negocios siempre se mide a medio y corto plazo, que personas, familias, en muchos casos con recursos modestos, se planteen inversiones a tan largo plazo, requiere toda la admiración nuestra. Y además que forman parte de la historia. Porque quiero decir, tanto como ocurre en unos lugares con la trufa, como en el azafrán en este caso, forman parte de la historia de esas zonas, con lo cual es una parte cultural muy importante. Y tanto que hablamos ahora del kilómetro cero, como parte de la identidad de cada territorio. Pues todos azafrán del Jiloca, a ponérnoslo ahí.